Los selecciones que tienen la barra de García Rodríguez, cuatro matos locos, están en el candón, esta carrera, gracias a los adolescentes de nuestro Joseph Campbell, uno, tres, cuatro, 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 cinco, 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 seis, cuatro, cuatro, cinco, cinco. ¡Florida! Vamos a enviar una de las selecciones latentes. Entonces vamos a enviar una de las selecciones latentes. Esta es una de las bravas, nuevecitas, ojalá que dulce a toda la gente del radio. ¡Bailar carnales, sígueme! 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 ¡Bailar carnales, sígueme!